Se puede apreciar, ahora estamos en otras partes del trayecto Ampato. Aquí ya se ve una vía de cuatro carriles de ida y cuatro carriles de venida. Esta Panamericana es la más amplia que hay y la mejor organizada, señalizada en todos los detalles que uno necesita para movilizarse, ya que la movilidad está para mí en el segundo plano. Primero para mí está la alimentación y luego la movilidad. Uno necesita movilizarse a diferentes lados, ya sea de la ciudad, ya sea del país, unos por trabajo, otros por placer y otros por conocer o por turismo. Y yo creo que el mantenimiento de estas vías se deben hacer una vez por año, porque generalmente empiezan a hacerse grietas en la cual se le manda arena para empezar a tapar los huecos. Y yo he estado ya en esos mantenimientos que, por ejemplo, el carro se resbala, entonces pues hay que tener cuidado cuando se está en mantenimiento. Aquí estamos justo a la entrada de la tacunga. Ahí los que van arriba entran a la tacunga. Y aquí largos vamos para Ambato, Pelileu, Río Mamba, Cuenca, Roja y todo el igual. 100 kilómetros por hora, 70 pesados dice, livianos 80, 90, diferentes velocidades, de acuerdo al vehículo que uno vaya. Bien iluminada, ya ahorita están apagando las luces, veo en este sector ya, a la hora ya falta. Porque empieza la luz del día. Y la luz del día pues todo lo alumbra. Aquel ingeniero también nos va a comentar de su experiencia de este viaje. Bueno, pues aquí reflexionando lo que dice. Primero que el sol sale para todos. Y hemos visto cómo salió hoy también. Agradecido de poder trabajar. Y de disfrutar este viaje lo más que se pueda. Así es, así es. Sobre todo entendiendo que la vida es un viaje, es un paseo. Es un momento en la eternidad. Da gusto manejar en estas vías así tan amplias, ¿no? Tan cómodas, ¿no? Miren esa belleza, a ver. Estamos cambiando de carril. Por la amplitud que uno tiene, pues el que quiere ir más rápido, pues va por el primer carril. Y el que quiere ir menos rápido, va por ejemplo, ahorita nos vamos en el tercer carril. Estamos en rojo. Se hizo el verde o cambió a verde. Miren esa belleza, ¿no? Realmente conducir en vías así tan cómodas, tan bien organizadas, da gusto. Muy lindo realmente, ¿verdad? Miren, el que va despacio va en el carril derecho. El que quiere ir más rápido, va en el primer carril. El que quiere ir más despacio, va al primer carril. Entonces uno disfruta el viaje, el manejar con tranquilidad, no está ahí preocupado del tanto del carro que viene, porque ellos tienen una amplitud de nas para deslizarse o desplazarse de una manera natural y espontánea. Estamos yendo a 100 kilómetros. En una mañana muy linda, se ve el cielo un poco negro, implica de que las lluvias continúan y que todavía tenemos opción de disfrutar de las lluvias. Esta parte yo la conozco como la campiña del Ecuador, porque aquí se producen todos los alimentos de panllevar. En este caso como la papa, el fréjol, la cebada, el trigo, el maíz, que son alimentos de suma importancia en la dieta día y día. A verle por debajo. Parece un puente a desnivel, hay agua parece. Esta para mí es una de las mejores vías, muy bien organizadas realmente. No me canso de firmar en este trayecto con la belleza de la vida. Estamos ahora a la altura o llegando a la ciudad de Salcedo. ¿Qué me decía, ingeniero? ¿Qué significa Salcedo? ¿Cuál es el nombre? No Salcedo el significado. El nombre completo de la ciudad es San Miguel de Salcedo. Le pusieron así en nombre al arcángel San Miguel y cuando celebran las fiestas le denominan al patrono el príncipe San Miguel. Entonces en la entrada de Salcedo que va por la Tacunga, ahí está una estatua del arcángel con armadura y espada, aplastando el cuello del dragón. Mira, bien, 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 ¿no? No sabía que yo le tenía otros significados al cerro. 4AM 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 6AM 7AM 7AM 6AM 8AM ¡Suscríbete al canal! Dice Ambato, Río Bamba, dice Salcedo, Latacón, Caquito. Ustedes ya saben que en Salcedo se producen los mejores helados del Ecuador. Sobre todo los más exquisitos y los mejor organizados. Acá estamos en el peaje de Pansaleo, pasando Pansaleo, estación de peajes. Este es el segundo peaje que hay aquí entre Quito y Ambato. Buenos días. Licenciado. Acá tenemos los dos peajes que estamos pasando, justo Pansaleo. Nos llaman a medir de este carro. Hay que darles una mano. Ambato, Río Bamba. Estamos justo en la laguna de Llambo.